Durante el desalojo del oasis se presentaron algunos enfrentamientos entre el ESMAD y los moradores, pero la alcaldía y la policía impidieron que defensores de derechos humanos y la prensa ingresaran al lugar a registrar el desalojo, y los que lo lograron hacer fueron sacados. Uno de los reportes indica que son más de cinco los heridos. Sí, desafortunadamente tenemos un menor de edad, discapacitado, asfixiado por los gases lacrimógenos que lanzaron el cuerpo policivo. Tenemos cuatro mujeres, todas cabezas de familia, lesionadas por golpes, asfixiadas igualmente por los gases lacrimógenos. Tenemos una persona detenida y tenemos un muchacho joven lesionado también por la Policía Nacional. El detenido está acusado de herir con una piedra a una mujer policía, pero no se sabe si realmente fue cierto. Mientras que la policía catalogó el incidente como menor porque no pasó a mayores. Además, explicó del por qué la prensa ni los representantes de los derechos humanos podían registrar la realidad del desalojo. No, ellos no tienen por qué ingresar, el sitio se aísla, para eso está la personería del municipio, para eso están los funcionarios de derechos humanos de la alcaldía. Con ellos son garantes, yo no necesito más funcionarios diferentes a ellos porque muchas veces lo que hacen es entorpecer el buen desarrollo de una actividad que ya está protocolizada de acuerdo a lo que tiene que hacer cada institución. La realidad de las cifras no se ha podido verificar, como ha ocurrido en otros desalojos de la ciudad como el del pasado Villacafé. Gracias. 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 Gracias.